Y en plena ejecución o en plena ejecución del plan de control territorial por parte del gobierno privado de libertad identificado como José Antonio Aguirre Gutiérrez, de 36 años y de nacionalidad nicaragüense, se fugó de una granja penitenciaria de Zacatecoluca. El presidiario purgaba una condena de 11 años por hurto y robo agravado. El escape se da menos de una semana de que otro reo se fugara de unas bartolinas policiales en Apopa, por fortuna. Este último sujeto fue capturado. Gracias. 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 Gracias.